Cómo programar canales en televisor Hyundai Primero con el botón Source ingresamos al TV y elegimos entrada por aire y le damos OK Segundo con el botón Ajuste ingresamos y elegimos opción Canal y damos OK para luego elegir sintonía automática y nuevamente damos OK Luego de darle sí a la autosintonía esperamos a que el televisor haga el escaneo de canales 100% y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!